Apenas van 48 días, que le dictaron tres meses de medida de coerción y ya hoy ellos están apelando. El señor Giovanni de Jesús Mercado quiere que le cambien la medida de pagar una fianza de 50 mil pesos y venir a firmar todos los lunes. Nosotros queremos que se haga justicia, que él vea que la justicia está trabajando, porque nosotros tuvimos 29 días buscándolo y a los 29 días fue que apareció y lo que apareció fueron los huesos, que parece que él se los comió y puso los huesos para que lo encuentren, porque no pudimos hacer más nada con él. Gracias. 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 Gracias.